Nosotros, como somos de confianza, cada tres años hay cambio de director. Y si tú no eres del grupo de él, ¿qué pasa? Te da las gracias, te corre indiscriminadamente. A mí me corrió un director, ¿por qué? Porque yo apoyé a la otra candidata. Yo la apoyé, le firmé porque ella me prometió mi base, me prometió que me iba a ayudar, que me iba a sentir seguro ya con mi base. ¿Y qué pasó? El otro en represalia, para poder meter a sus familiares, me dio de baja. Me corrió injustificadamente e indiscriminadamente.